Una vez que has hecho correctamente el diseño de la estrategia adecuada para tu organización, es común que tengas primero una capacitación. Entonces, durante la misma capacitación ya puedes ver diferentes resultados. Esto va a depender de cómo diseñas estas sesiones o estos talleres de capacitación. Algunas empresas hacen un evento Kaizen o eventos Kaizen, que son eventos de mejora de una semana, de cinco días, tres días, y ahí es donde puedes tú estar generando ya resultados. En otros contextos, en donde no es tan... tienes que meter en orden toda una nave industrial o toda una fábrica o toda una planta entre los geográficos o un almacén. Entonces, digamos que los resultados, más allá de la capacitación, se deberían de ver con mucha claridad a partir del primer trimestre. Es decir, cada trimestre debe de haber un cambio. Y esto obedece específicamente a la estrategia que tú has diseñado. Bueno, ¿a qué me refiero? No es necesario que tú digas voy primero sobre la primera S, luego la segunda, luego la tercera, la cuarta, la quinta, etcétera. Sino va a depender mucho de cuál es la prioridad que tú le diste a tu estrategia. Si la estrategia es seguridad, si la estrategia es eficiencia, si tu estrategia es estabilidad, si tu estrategia es mantenimiento, pues evidentemente los entregables que te gustaría ver pues van a estar en función de las áreas que van a arrancar como áreas piloto o simplemente fase 1 en este programa. Entonces, es difícil poder generalizar que para todas las empresas los resultados se van a dar al 100% en todas sus áreas, ¿verdad? En los primeros meses. Pero por experiencia, los resultados se tienen que ver desde el inicio de la intervención en términos de capacitación y se deben de ir consolidando a partir del primer año. Entonces, desde la capacitación y de cada trimestre tiene que haber una serie de entregables, pero una organización que pueda presumir que tiene ya controlada o estabilizada las 5 S, normalmente es a partir del primer año porque es cuando empiezan a migrar los indicadores de cumplimiento de 5 S hacia indicadores de impacto en términos de KPIs o indicadores de negocio. Pero lo voy a poner así, una empresa que no logra mantener su implantación inicial por dos años, difícilmente podemos decir que fue una implantación exitosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!